El Parlamento de Navarra es un lugar de reflexión y debate por antonomasia, el órgano representativo de los navarros y navarras, y por lo tanto hay que reflexionar y hacer balance sobre lo que han supuesto estos cinco últimos años de cooperación transfronteriza de trabajo en la Euroregión y también hacer una reflexión a futuro. Yo creo que hay multitud de agentes, multitud de intervenciones interesantes en los cuales, a partir del momento en el que estamos, ¿cómo podemos fortalecer ese espacio de cooperación entre instituciones que supone la Euroregión, en definitiva, para provocar el bienestar de las personas que viven en este ámbito? Eusko Ikaskuntza, Mugako Iru Lurralde, Administrazio Lurralde, etan besarkatzen ditu nezgero, bai kompromisoa dauka, hainzutzen eren Mugaz Gaindiko Lurralde, eta erritarren bai oraina aztertzeko, eta baita ere geroa lantzeko. Eta justu hori dela, eta momentu honetan, egitasmo bat, abiatu nahi dugu, ustu gizarte zibila mugiarazdego, eta Mugaz Gaindiko Lurraldeek behar duten engarapenerako, beharrezkoak diren dinamika eta estrategia berriak esartzeko. Eta justu hori dela, Eta justu hori digerda. Eta justu hori digerda, eta Eurtspe, para favorecer la cohesión en el centro de la Unión Europea. Con esta crisis de crisis sanitaria, la cooperación transversal es de más y más importante. Esto va a ser indispensable para construir el Europa de demain. La Unión Europea 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 La Unión Europea